El que tenga miedo va a morir que no nazca Dinero puta chispetilla, que bebecita que te toque voy a quemarle las patas Tengo unas cuarenta... Chasqueadores en Santiago ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Mira, es la cosita más linda chiquitín Mira, tengo un gatito ahí Oh my god Lo tengo acá Cuando el pastero de mi pasaje va a pegarse un antenazo No ¡Nada! Mejor un besito así vos ¡Viva mi besito! ¡Cuando te mandas la cagada del día! Mi amigo va a comprar pan en el sur, hermano me vienen siguiendo Oye, ojo la perra, ojo la perra Esta wea si no la grabo no me la cree nadie Aquí hasta los caballos toman micro ¿Cuánto les salió el pasaje, amigo? ¿Soy caro o no? Mi amigo va a comprar pan en el sur, hermano me vienen siguiendo Oye, ojo la perra, ojo la perra ¡Uy si no! ¿Para el lado de la vía igual? Parece que sí Le tienen rodeado, alma negra ¡Lo tienen rodeado! ¡Que se me cae porque no me va a bajar! JAJAJA Que había corté Que weá Abrihan como le ojaron zufrajo la casa ¿Qué mejor panorama que caminar por el Mapocho? Cuando te das cuenta que tu hijo tiene tu misma locura. No me encantó, no me encantó. No te das cuenta que tu hijo tiene tu misma locura. ¿Qué te das cuando te das? Manos de origen, no me encantó. Tampoco cebón. Santiago Centro no puede ser más Rendam. No sé si me salieron hasta los pedazos de sal y señora. A ver muéstrame ese video, ni se te ocurra subirlo, que te pego. Y en el campo son muy tranquilos para jugar tu juego. El campo. Tienes que pasar los pollos, oye. Cuidado con los pollos, venga. Cuidado con los pollos. Esa cuesta se va reventado, pues a por que estáis mal. ¡Para, para, para! ¡Franco, no hagas tonterías! ¡Franco, no güey! ¡Por favor, no güeyes, si duele! ¡Lo dejo más! ¡Franco, no! 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 ¡No tengo idea, güeyes! ¿Qué? ¿Qué pasó Benji? No, cuidado, está adentro, adentro Está adentro, adentro Ah, ¿entró con todo? Sí, sí Ah, entonces tenías estos líquidos a la clínica Ay, cagado No, no, no lo tiré Ay, no, no No lo tiré, no lo tiré Me pongo los rollers Sí, gracias Ya es el portal No, gracias Gracias Déjelo salir, déjelo salir Christopher Ramírez, que no abusen de ti Déjelo salir, déjelo salir Christopher Ramírez, que no abusen de ti Ni uno menos No, ni uno menos Porque queremos una justicia digna por nuestro compañero presente Mamá, ¿por qué estás llorando así? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué pasó? Cuéntale a la gente, ¿qué pasa? No, me grabí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vino Te murió Baitanza Mesa 110 se cierra Mesa 110 se cierra Mesa 110 se cierra Mesa 111 se cierra A la mesa 111 se cierra Las weas que tengo que lavar La chucha y su madre se mandan a cambiar Y dejan toda la luz a cochina No me gusta el día de la madre ¿Qué pasó? ¿Dónde está Mátipo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Primer certamen de cálculo del año Oh hermano ¿Y tú? Hermano Porro culiao Algebra Algebra Ah, dos siete Y vos que no da Porro culiao Ponte las pilas magnate Cuando contratáis al maestro carpintero Por bio El weón es más weón que el que le está ayudando Miren la escalera Andale, weón el saco weón ¡Porro culiao ¡Pues tu y está! ¡Projillo! ¡Projillo! ¡Suyori! ¡Pues tugrass! ¡Pues tu shampoo! ¡Godаете! ¡chin Raum ¡Pues tu abundantes! ¡Pues tu landlord! ¡Gracias!